Desarrollar una librería es como construir una herramienta. Puede ser una herramienta eficiente, puede estar optimizada, puede ser robusta, pero si no se sabe cómo utilizarla es como si no existiera. Y eso por desgracia a nivel de librerías en código ocurre más a menudo de lo que debería. Se escribe un código brillante, se empaqueta, lo publicamos en Nugget y pensamos, ok, todo listo. Pero la realidad es que no, el código no puede hablar por sí solo. No cuenta cómo integrarlo en un proyecto real de forma sencilla o cómo utilizar cada una de las características implementadas o consejos o workarounds para evitar o usar ciertas partes de una u otra forma. La documentación es el puente que existe entre tú como desarrollador y cualquier persona que quiera o necesite utilizar tu código. Podemos crear algo como lo que tienes en pantalla donde tenemos el proyecto, un proyecto, una librería que publicamos y podemos crear un archivo readme con diferentes textos, gif, ejemplos de código, etcétera, lo cual ya sería genial, sería funcional y sin duda sería mejor que no tener un readme. Pero podemos llegar a tener algo más complejo como esto, donde podemos tener todo lo que hemos tenido anteriormente, organizado en diferentes estructuras, podemos crear diferentes jerarquías, en Markdown, igualmente que hacemos con los readme en Github, por supuesto teniendo imágenes, etcétera, pero también tenemos acceso a todo el conjunto de APIs donde podemos navegar a diferentes clases viendo la jerarquía, constructores, métodos, etcétera, pudiendo navegar, podemos realizar búsquedas, filtrar, descargar como PDF, etcétera, etcétera. Es decir, podemos tener una documentación mucho más profesional. Y sí, sé lo que estarás pensando. Esto parece como una tarea que requiere mucho trabajo. Pero justo en el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizar herramientas como docfx para que ese esfuerzo se convierta en algo automatizado en mayor medida. Vamos a ver cómo generar documentación elegante, profesional, navegable, directamente desde los comentarios XML en el código y cómo poder desplegarla de forma automática con cada commit, por ejemplo, a Github Pages sin costa adicional y utilizando Github Actions. Pero hemos mencionado docfx y la siguiente pregunta es clara. ¿Qué es docfx? Lo tienes disponible en github.com.net.docfx. Es un generador de documentación estática desarrollado por Microsoft y pensado en específico para proyectos.net. Puedes pensar en él como el Jekyll para desarrolladores.net. ¿Qué es lo que hace especial a docfx? Bueno, primero de todo, vamos a ver en los conceptos básicos. Toma los XML, comentarios en XML que ya tienes en tu código y los convierte automáticamente en documentación web. Aquí tienes un comentario donde podemos ver el summary, la descripción con los diferentes parámetros, la descripción de cada uno de los parámetros que se devuelve, etcétera. Y lo transformaría en algo como esto, donde tenemos aquí este sería el summary, este sería la definición del método, los parámetros, donde podemos ver nombre, tipo, descripción que se devuelve y si tuviéramos más información como remarks, etcétera, también aparecería por aquí. Así que esto es lo primero importante que hace la librería. Lo segundo que nos permite hacer es, además de generar toda la documentación de clases, podemos crear diferentes archivos markdown personalizados pudiendo nosotros elegir la jerarquía de esta estructura. Y tercero, generar un sitio como este que estás viendo en pantalla, donde, bueno, podemos cambiar temas, podemos filtrar, podemos hacer búsquedas, por ejemplo, por Trigger y podemos directamente realizar búsquedas para encontrar elementos de forma sencilla o descargar la documentación en formato PDF. Es perfecto para librerías tanto internas de tu empresa, paquetes nagels públicos o API que necesites documentar. ¿Cómo utilizar docfx? Si nos vamos a los conceptos básicos, Quickstart, vemos que lo primero que tenemos que hacer es utilizar un comando como .netTool, install y a continuación p, nivel global, docfx. Esto instalaría la última versión de la herramienta, que en mi caso ya está instalada. A continuación te recomiendo que hagas uso del comando version de docfx para obtener la versión. Si obtienes una versión es que la herramienta está instalada. Excelente. Ahora lo que necesitamos es un proyecto para documentar. Yo voy a utilizar esta librería que ya hemos visto a los Akit Animations que tengo ya disponible en Visual Studio. Vamos a lanzar la librería para echarle un vistazo muy rápido. Y es una librería que añade un conjunto de métodos de extensión, helpers, etcétera. Todo relacionado con facilitar animaciones ya preconstruidas para poder reutilizar de forma sencilla. Así como conceptos más complejos, crear storyboard, anitación de diferentes animaciones, diferentes extensiones para animar, animaciones durante un periodo de tiempo, repetir, añadir delays entre diferentes animaciones, poder controlar tanto desde Shammel como desde Code Behind, ser triggers para desencadenar animaciones cuando por ejemplo se ejecuta un evento en concreto, por ejemplo sostiene el foco en un control, o animaciones progresivas, por ejemplo haciendo un scroll. Ok, esta sería nuestra librería que nuestra carpeta local no cuenta con documentación. Así que vamos a crear una carpeta, docs, y desde nuestro código vamos a dirigirnos a esa carpeta que acabamos de crear. El siguiente comando que vamos a utilizar para inicializar la documentación es docfxinit que podemos ver en la documentación oficial, en el quit start, para crear un conjunto de documentación utilizamos este comando docfxinit. Así que comenzamos y esto crea un asistente que lo primero que nos pide es cuál es el nombre del sitio. Ok, esta librería es AlohaKitAnimations, vamos a llamarlo así. Quieres crear la API de .NET que sería todo este conjunto de secciones dentro de API, cada uno de los namespace, clases, exponiendo propiedades, etcétera. ¿Dónde obtendría toda la información desde el propio código de comentarios como este que tenemos justo aquí? Pues ciertamente sí. ¿Dónde está localizado el proyecto .NET? Pues justo por defecto busco una carpeta src, source, que justo la tenemos. Así que sí, está en source. ¿Dónde se van a crear los archivos markdown? Recuerda que también podemos crear diferentes archivos markdown para extender las capacidades de nuestra librería. Pues se van a crear en la carpeta docs. ¿Quieres permitir búsquedas? Sí. ¿Quieres permitir descargar como PDF? Ok. Esto crea un archivo importante que vamos a ver a continuación, un archivo JSON que contiene toda la información importante relacionada con la documentación. ¿Dónde se encuentra el código? ¿Dónde se encuentran los markdown? Si se permiten búsquedas, etcétera. ¿Esto pinta bien? Sí. Una vez dicho, si nos dirigimos a nuestra carpeta docs, tenemos un conjunto de archivos, una carpeta con docs, etcétera, etcétera. Ok. El archivo más importante es el archivo docfx, que es la configuración principal para nuestros documentación, nuestros artículos personalizados, etcétera, etcétera. Es el corazón de docfx y es un conjunto de metadatos donde indicamos dónde se encuentra el código fuente, si incluimos opciones de búsqueda, si no, etcétera, etcétera. El siguiente paso es generar la documentación en sí. Ya en el previo paso anterior nos indica que para generar y lanzar el sitio web donde iría nuestra documentación, necesitamos utilizar el comando docfx serve. Si nos vamos a la documentación oficial, lo tenemos justo aquí también, sería este comando que podemos directamente copiar y podemos pegar. Esto realizaría la compilación de nuestro proyecto, sería el paso inicial, una vez compilado nuestro proyecto, lo que haría, sería procesar cada una de las librerías para obtener y extraer la documentación y en el paso final lo que ocurriría es que serviría en un sitio localhost que podemos abrir nuestro sitio. Esto es lo que acabamos de generar, a loja de animations, en docs por defecto se nos crean dos archivos, Markdown, Introduction y Getting Started. ¿Dónde están estos archivos? Recuerda que le indicamos que se creara dentro de una carpeta box, así que justo aquí están. Por supuesto son archivos simples que podemos editar de forma sencilla con cualquier editor. Vamos a abrir. Solo tenemos el Getting Started. Sería tan fácil como comenzar a escribir aquí en nuestro Markdown. ¿Ok? Y a continuación tenemos toda la parte de API donde nos ha generado toda esta información desde nuestra librería. Impresionante, ¿verdad? Apenas hemos ejecutado un par de comandos y hemos generado prácticamente toda la documentación de nuestra librería. Los siguientes pasos serían, esta documentación va a ser tan buena como bien documentada desde tu librería. Por ejemplo, si me voy a la clase AnimateProgressColor, que es una clase que anima de forma progresiva un color, justo esta. Si te fijas, en la propiedad From no tenemos ninguna documentación, no tenemos documentación en To, no tenemos documentación prácticamente en ningún lugar. Lo que voy a hacer a continuación es copiar una versión de esa clase que sí que está documentada, reemplazarla para que veamos cómo sería regenerar esta documentación. Volvemos a generar. Esto de nuevo realizará la compilación, extraerá toda la información y para finalmente servirnos en localhost, website, donde podemos ver el resultado. Ya está disponible. Si lo volvemos a abrir, esto era lo que teníamos antes y nos vamos ahora a la misma clase. Bueno, vemos que aquí no teníamos ninguna descripción, que aquí sí. Aquí en Front nos indica BindableProperty para especificar el color inicial. Aquí no teníamos nada. ¿De dónde ha tenido toda esta información? Justo de la documentación XML que le acabamos de incluir a toda la clase. Así que es muy importante que el código esté correctamente documentado. Bien, los siguientes pasos serían, por supuesto, modificar los archivos Markdown. El archivo TOC IML es el que nos indica cuál es la jerarquía y la estructura de amostrar en el menú lateral en nuestra documentación. Es decir, en la documentación generada, si nos vamos a Docs, sería este menú de aquí. Podemos crear una jerarquía tan compleja como necesitemos. Y básicamente mi recomendación sería, si ya tienes un readme, donde tienes, por ejemplo, getting started, explicaciones, etc. Puedas volcar toda esta información directamente a la documentación. Otra opción que ya también podrías realizar es en el archivo DOC FX. Otra opción que también puedes realizar es en el archivo DOC FX. Puedes realizar modificaciones para personalizar el aspecto. Por ejemplo, añadiendo en el apartado Build, puedes añadir metadata como si quieres un footer. O, por supuesto, lo que ya hemos visto, si habitas la búsqueda, no, etc. Y ante cualquier cambio podemos generar de forma muy sencilla como hemos visto con el comando SERV. Sin embargo, ¿es la forma más sencilla de hacerlo? Bueno, idealmente la documentación debería de poder actualizarse de forma automática con diferentes commits o incluso con cada release. Para poder hacer esto de forma sencilla, podemos utilizar GitHub Actions, que si no lo conoces, bueno, permiten de forma sencilla automatizar diferentes flujos de trabajo directamente desde el propio repositorio. En este contexto, lo podemos utilizar para compilar la documentación y publicarla directamente a algún lugar. Mi recomendación sería poder utilizar GitHub Pax. Lo tienes disponible en pax.github.com, que si no lo conoces es un servicio que ofrece hospedaje gratuito para sitios estáticos, pero que es genial para publicar, por ejemplo, la documentación o, por ejemplo, información relacionada con el proyecto, etc. Sin necesidad de configuraciones complejas, servidores, etc. Desde la propia documentación de .docfx, desde el Quickstart, tenemos directamente lo necesario para publicar a GitHub Pax, que sería utilizar, habilitar GitHub Pax, y utilizaríamos el siguiente archivo. Lo que haría sería que utilizaría la publicación en GitHub Pax y utilizaría los comandos que ya hemos utilizado, como .NETTOOLUpdate.docfx y a continuación .docfx con el parámetro .docfx.json para crear los artefactos que a continuación subiría utilizando upload Pax a un sitio en GitHub Pax. Para poder ver esto, en el proyecto, dentro de GitHub, puedes crear diferentes workflows, como, por ejemplo, un workflow para la documentación, es un archivo IML, es directamente copiado lo que estaba ya disponible en la documentación de .docfx, y en el proyecto, en Actions, puedes utilizar Publish Docs para ante cualquier cambio, se publique de forma automática, o también se puede publicar de forma manual. Esta documentación, por ejemplo, está publicada aquí, J. Suárez Ruiz, mi nombre de usuario en GitHub, .github.io, AlohaKit Animations. Aquí justo tenemos disponible toda la documentación de la librería, y lo que vamos a hacer es utilizar un Action que ya venía recomendado directamente en la propia documentación de .docfx. Así que, ahí lo tienes. Es sumamente sencillo si tienes tu proyecto correctamente documentado, que sería la parte que quizás llevaría más tiempo, el crear la documentación de forma automática es bastante sencillo, incluso la automatizar el proceso de publicación y despliegue automático. También te recomiendo trabajar en los archivos de Markdown, aunque si también ya has trabajado en Readmys o Wikis en el proyecto, puedes reutilizar todos esos Markdowns para establecer y crear la jerarquía en la documentación de las diferentes secciones en tu documentación oficial, que combinaría todo el potencial de toda documentación escrita, donde puedes añadir, por supuesto, imágenes, etc., más toda la API correctamente documentada, donde podemos buscar, conectar unas con otras, podemos navegar de aquí a otros métodos, métodos base, etc., etc. Así que, visto todo hasta aquí, el siguiente paso es de tu parte. Toma una de tus librerías existentes y aplica lo que acabamos de ver. Te va a llevar menos tiempo del que probablemente has tardado en ver este vídeo, en tener algo arrancado. Y si te gustó el contenido, recuerda, dale like, suscríbete, deja en los comentarios qué librería estás documentando, cómo vas, y nos vemos en el próximo vídeo.